Buenas noches, Babi está con problemas técnicos, enseguida lo tenemos, no voy a hablar, no voy a decir nada, no soy petiso, así que esto... No se rían, reírse de un tipo mayor no está bien, en serio, no me gusta. Bueno, ahí llegó Babi, ahí se fue de nuevo, bueno, viene y se va. Hagamos un corte, vemos si lo recuperamos y si no lo hago yo, ¿qué va a ser? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Si ustedes supieran el laburo que es hacer el programa desde mi casa. Si ustedes supieran, porque uno llega al canal, viste, con la pinza al hombro, se pone el saquito, sale al aire, saluda a los compañeros. Bueno, acá hay que armar un estudio en el living de casa, es toda una invasión, lo que me ha comido este pibe, lo que me ha comido este pibe, encima se quiso levantar a mi hija, es un desastre. Pero bueno, igual estamos acá, al final llegamos. Hoy, gracias a todos los compañeros que están con este tema de la pandemia, le quiero decir a la gente que hacía los demás de saludos, a Caro Lozada, que es la que tiene COVID, porque todo el mundo me llamó todo el día, preguntándome si tenía fiebre, cómo estaba. Y lo peor de todo es que los vecinos pasaban cruzando de nuevo de vereda, como diciendo, ojo que caiga afuera. Yo di negativo en todo, estoy bárbaro, pero tengo que cumplir el protocolo hasta hoy. Igualmente, me vino bien para estar en la cama, estar mirando la tele, ver los focos que hubo en todo el país, de salidas de la gente a quejarse. Y lo peligroso es que la gente, la gente se queja por quejarse, pero no porque no tenga por qué quejarse, sino que hay unos que se quejan por el COVID, otros se quejan por la vacuna, otros con los que no estoy de acuerdo con la antivacuina. Y realmente, salen unos ruidos acá, unos gritos, no sé, que van a estar matando a alguien en el control. Pero bueno, yo estaba pensando en lo de Patricia Burris, ¿no? ¿No es muy poco el castigo para lo que dijo? Porque Patricia denunció algo muy grave. Por supuesto que yo no quiero que la castiguen, quiero que la apoyemos. Pero digo, Inés González García y Alberto Fernández. Puedo dar una conferencia de prensa conjunta, los dos, y explicar la negociación con Pfizer, que nunca se explicó. Ponen a Balbón, nada menos, hacer una querella por calumnias e injuria. Y hoy decía Inés González García, le voy a meter también una penal por mi dignidad. Yo creo que lo único que puede limpiar su sospechosa dignidad es que usted dé una conferencia de prensa y nos haga una auditoría del último año a su gestión por los 75.000 muertos. Y que nos explique el por qué el montonero Burris que tuvo miedo. Yo pensé que un ex-montonero era como James Bond, como Hemingway. Un tipo que no le teme a nada. Pero si salen todos cagados y van a vacunarse por el COVID, ¿qué queda para nosotros los de a pie? Y que nunca agarramos un falso. Pero realmente me dio mucha gracia la respuesta del gobierno a Burris. Y más gracia me dio lo que respondió hoy en Canal K Dugan. Faltándole respeto. Miren, le voy a decir mañana que voy para el canal, lo voy a pasar. En una declaratoria de misoginia y xenofobia brutal hacia Burris, hacia Lilita Carrió, por supuesto contra todas las mujeres. Pero tratarla de demente, de cerebrada, un odio hacia una mujer. Oh, Dugan, cada vez está más sospechosa su vida en esta tierra. Pero realmente, creo que tiene razón Patricia Burris. No sé si fue la forma, no sé si tiene la prueba. No tengo ni idea. Pero qué nervioso lo puso a todos. Porque si hubiesen tenido razón todos, por supuesto hubiesen dicho, le metemos una demanda y a la mierda. Pero quedaron todos como pollitos mojados, hablando de la dignidad. Y la verdad que en la boca de los que trabajaron para el Quisnerazo, la palabra dignidad es como una incorporación maravillosa. Que nadie espera. Porque de lo último que pueden hablar es de dignidad. Después salió el ministro de gobierno de la provincia, un pendejo que no sabe cómo hablar. A decir que los periodistas tenían la culpa de COVID y que no vacunar, un delirio. Y entonces estuve esta tarde mirando la tele, porque hizo un feriado. Y me puso contento. Porque me doy cuenta que están diciendo estupideces perdidos. Están completamente perdidos y no saben para dónde arrancar. Y me ponen muy feliz porque se van a revivir en su salsa. Yo creo que dentro de dos años con el voto nos vamos a comer una paella de inescrupulosos. Porque están desesperados tratando de inventar alguna alquimia del Instituto Patria para ver cómo pueden tapar la cantidad de agujeros que están dejando en la República. La verdad que hoy es un día muy especial. Hoy es un día que recordamos. Y hoy le decía yo a la gente que estaba como estamos. Yo no sé si estamos bien o mal, pero tampoco creamos que todo es esto. Esta degradación genética a la que estamos acudiendo, donde cotidianamente, chicos jóvenes que me ven, vemos cotidianamente que Argentina, que Cristina es la Argentina, que Dalbón es la justicia, que el perro Bervis, que este señor tiene Gonzalo García y hasta el mismísimo Alberto. no son la patria, ni son la república. La patria es como ver un auto y decir, ¿este es un Ferrari? No, este es un Canditela 62, que toda la vida fue taxi. Ferrari, Ferrari. Esta es la Argentina. Argentina no, la Argentina es la Argentina de San Martín, de Belgrano, de gran Sarmiento, de un inmortal Sarmiento. No es de esos chantapufis, pelagatos, que se regodean, dejando a los chicos sin clase. Es de los Sarmiento que hizo escuela. Esto no es la patria nuestra. La patria nuestra que hoy rememoramos en la de Moreno, en la de Paso, Castelli, y ni hablar de San Martín y Belgrano. Imagínate vos comparar a esa gente, y no digamos por hombre ni héroe, que ya lo sabemos, comparar a esa gente con el ministro del gobierno de Kicillof. Con Kicillof también. Esto demuestra, y también con Capiero III, en línea de sucesión, y con el presidente. La verdad que esto demuestra este embudo que se ha formado, este cuello de botella. ¿Dónde hay más que los más chiquitos? Los más en el club. Así como el Virubio, no lo voy a entrar porque nosotros eran demasiado grandes para la historia. Por eso lo recordamos. Y a esto preferimos no recordar. Por eso, como le digo todas las noches, todavía no empezó la historia. Hoy Levina me decía, ¿por qué salir de tu casa así con esa cara de horto que saliste? Salí sojero, son cara de horto. Porque estoy en casa. Y yo no me podía haber quedado en casa descansando, pero estoy feliz saliendo al aire y haciendo una catarsis de lo que veo en el día. Por supuesto que le digo a la gente que se vacunen. Y me parece irresponsable que haya médicos que militan contra la vacuna. Y me parece irresponsable por dos cosas. Está bueno que ellos piensen que la vacuna no sirve. Está malo que lo quieran convencer a ustedes que la vacuna no sirve. Esto es parecido al quinerato. Está bueno que ellos sean amantes del delincuente maduro. Lo que está mal es que nos quieran convencer que la vacuna nos salta a la Argentina. Creo que viene una nueva etapa en la Argentina donde nadie tiene que convencer al otro de lo que tiene que ser. Pero para que pase esto no tiene que estar Cristina Kirchner que usa el fundamento de ella nada más que para manejarnos con un miedo que la verdad que no entiendo dónde lo apoyan. No sé de dónde la gente destaca el miedo a Cristina. No entiendo por qué por qué nos pueden matar con las psicopateadas si somos tan débiles o tan mansos o tan volúmenos. Pero es un día especial para nosotros en blanco porque esta manía no se casó el tiempo. Un día que en cambio de llenar los granaderos en la plaza la llena la gente que se caga trompada porque sí porque es tan ética y porque además la entiendo porque no come porque no cobra porque gana miseria y porque ve que en el poder los políticos son estafadores de su plata y se la roban. Entiendo absolutamente todo esto por eso sigo viniendo y si no puedo llegar a hacer el estudio por protocolo armamos un estudio en algún ángulo para explicarle lo que está sucediendo. Está muy mal que salgan a la plaza a pedir una vacuna. Está muy mal que salgan a la plaza a pedir golpe de Estado como ha escuchado. Está muy mal el que se vayan porque lo escuché con Macri cuando hacía el helicóptero en el tono amarillo y hacían escarapelitas chiquitas ¿se acuerdan? Con el helicóptero pidiendo un golpe de Estado y algunos viejos peronistas juntándose en Puerto Madero a ver a quién ponían si lo podían voltear antes de los cuatro años porque el tema era la pulseada de poder sacar al presidente el presidente del poder. Quería decirles todo esto muchachos porque ahora empezó empezó la rumba ahora empieza el quilombo porque se acercan las elecciones y ahora empiezan a tirarse los corruptos del Estado de un bando y del otro con munición pesada y ahora empiezan los yo no fui y las ratas a bajarse del barco y ahora empiezan los idiotas a culpar a los periodistas como si los periodistas hubiésemos tenido la culpa de haberse vacunado algunas VIP de haberle robado la plata al Estado de haber hecho negociados inescrupulosos y no sé si se llega a descubrir esto que dijo Burry no tenemos la culpa de nada nosotros solamente conversamos como esta noche compartimos esta noche o vispamos a usted de esa gente que cree que usted es un boludo o que usted es Dylan que lo pueden mandar y yo quería decir nada más ahora voy al panel de mis compañeros buenas noches